Cuando estamos hablando de una amenaza sísmica, es indispensable que tengamos entonces una planificación para la emergencia. Entonces, para ello, es indispensable que podamos elaborar un plan, no solamente dentro de la organización en la cual labora, sino también en su hogar, el cual debe cubrir los aspectos que debe desarrollar antes, durante y después de varios tipos de emergencia. La planificación es indispensable que se desarrolle en coordinación con el conjunto de expertos, tanto en policía local, bomberos, servicios médicos de emergencia. El hecho que tengamos una adecuada coordinación va a ser el factor crítico de éxito dentro de todo el mecanismo de coordinación a desarrollar. Hay una parte vital dentro del plan de emergencia que se desarrolla, el plan de evacuación que debemos desarrollar. Luego, hay que establecer un adecuado programa de capacitación para todos los trabajadores de cómo se debe implementar el plan. Y, por supuesto, los tomadores de decisión deben apuntar hacia tener un adecuado liderazgo en el momento de la emergencia. En su oficina debe mantener un radio de baterías porque es posible que exista una falla en el suministro de energía eléctrica. Todos los planes de emergencia deben ponerse en práctica por lo menos dos veces al año. No puede ponerse a estudiar el plan de emergencia cuando esté ocurriendo el episodio. Tiene que saber cómo actuar y qué hacemos antes del episodio. Planificamos. ¿Qué desarrollamos? El conjunto de actividades. No puedo esperar a que me ocurra el sismo para buscar a ver cuáles son los proveedores que vamos a tener por determinado problema. Todo debe estar establecido dentro de su planificación de emergencia. Se debe tener una lista exacta de todos los empleados, incluso sus números telefónicos, los números de contacto para cualquiera de sus familiares en caso de emergencia. Tener un respaldo de todos los datos es imprescindible. Recordemos, en algunos atentados que han ocurrido, las pérdidas totales de las empresas. ¿Por qué? Porque no tenían un respaldo electrónico de todos sus sistemas de información. Disponer de un plan de recuperación como parte de su plan de emergencia. Identificar dentro de su organización cuáles pudiesen ser las pérdidas financieras y, por supuesto, cómo podría funcionar su organización en otro sitio. Desarrollar la lista de contacto de todos los proveedores y agentes de seguro. Asegurarse que su empresa tiene una protección financiera para cubrir las determinadas pérdidas por desastre. Y mantener una lista actualizada de todo el equipo y recursos, inclusive del modelo y la serie de los precios y compras de todos los proveedores. Eso es indispensable. Entonces, la pregunta es, ¿cómo me preparo antes del terremoto? Lo primero que debo hacer es conocer los planes de desalojo en caso de incendio y terremotos en el sitio donde te encuentras. Y ustedes me preguntarán, ¿cómo sé en qué edificio voy a estar? Bueno, tienes que conocerlo, dónde estás, si estás en tu organización en la cual trabajas o si, por el contrario, estás en tu casa. En cualquiera de los sitios donde se desplaza, debes saber cómo me comporto en ese escenario. Identifiquen los lugares seguros. Inmediatamente lleguen a un espacio. ¿En qué lugar seguro puedo estar si ocurre un sismo? Mucho más si estoy en una zona donde los procesos de subducción son recurrentes. Entonces, identifico esos lugares tanto en cada habitación de tu vivienda, en trabajo o escuela. No puede ser que cuando llegue el sismo yo diga, dónde me paro en mi casa, en qué sitio me ubico. Usted lo tiene que conocer con antelación. No olviden, estamos hablando de cuáles son las condiciones de preparación antes del terremoto. No olvidemos la prevención. En esta sesión vamos a hablar de lo que hacemos antes, durante y después del terremoto. Continuando con lo que hago antes del terremoto, debo preparar las técnicas. Agacharse y cubrirse la cabeza en cada lugar seguro. Eso, si donde estoy, pues no tengo un mueble sólido que me pueda agarrar. Se puede sentar en el piso, dentro de una pared interior y cubrirse la cabeza y nuca en los brazos. Debes tener dentro, como norma general, al lado de tu cama, una linterna y unos zapatos cómodos por si así cuando ocurre el sismo tú estás en tu casa. Debe asegurarse previamente cómo está anclada su vivienda. No vamos a esperar que venga el terremoto para ver cuál es el código de construcción que se haya utilizado. Debo asegurarme previamente qué tan anclada está mi hogar. Fijar, y qué sucede en muchas ocasiones, que cuando hay un sismo se desplazan los calentadores de agua, los cuadros, las bibliotecas. Muchas veces en los sismos es cuando aprendemos lo que no estaba sujeto en nuestro hogar. Entonces debemos fijar las bibliotecas, los armarios, la vajilla, y no que en algunas ocasiones por temas de decoración tengo algo suspendido que después significa una amenaza en el caso de sismo. Tenemos que colgar los objetos pesados como cuadros, espejos, lejos de las camas. Por más hermosos que se vean desde el punto de vista estético, significan un gran riesgo en el momento de un sismo. Fijar los artículos de techo, sobre todo en aquellos lugares dentro del hogar donde están las personas más vulnerables, ancianos o niños. Los ancianos pueden ser que no tengan mucha capacidad de movilización y el niño no sepa cómo actuar. Debe colocar los cerrojos de seguridad en los armarios y los objetos grandes o pesados deben estar lo más cerca posible del piso para evitar que en un movimiento sísmico se nos desplace hacia nosotros y nos haga daño. Entonces estamos viendo la lista de cómo me preparo antes del terremoto. Luego tienes que aprender dentro de tu hogar o lugar de oficina dónde se cierran las llaves de paso de gas y de vivienda. Y hay algo que no deben olvidar. Cuando ocurre un sismo nunca deben prender un fósforo. Nunca. Si hay algo que quiero que no olviden de estas sesiones de trabajo es esa. Porque puede ser que tengas una fuga de gas y eso genere una explosión y un incendio. Y a lo mejor entonces uno sale afortunado dentro del movimiento del sismo pero al prender la cerilla o el fósforo puede tener una consecuencia importante. Debe informarse sobre todas las disposiciones que estén relacionadas con la seguridad de sismo y el uso de las fragilidad del suelo antes de que se inicie una nueva construcción. Tiene que guardar todos los equipos de suministro de emergencia en un lugar que ustedes sepan dónde está y no que esté interpuesto por una gran cantidad de elementos que no llegó en el momento del sismo. Reúna todos los suministros que necesita en caso de una evacuación. Dentro de la preparación antes del terremoto hay un elemento fundamental. Tener una mochila de emergencia. Esa mochila de emergencia ¿qué debe incluir? Entre otras, agua que tenga un galón diario por persona. Por supuesto que no se me vaya a derramar un abastecimiento de alimentos no perecederos que tienen que estar pendientes cada cierto tiempo de verificar la fecha de expiración del alimento, un abrelata obviamente que no sea eléctrico, todo lo que son mantas, medicinas que utilice la persona, un botiquín de primeros auxilios, colocar algo de dinero en efectivo porque debe saber que durante un terremoto, como se cae el sistema del servicio eléctrico, tampoco va a disponer de cajeros. Un silbato para que en cualquier momento que no pueda gritar tenga la capacidad de silbar. Unos anteojos protectores adicionales. Unos radios de pilas, linternas y con todos los equipos de emergencia. Un juego de llaves adicionales. Una lista de los médicos y hospitales en la zona. Recuerden que estas son condiciones que están previas al terremoto. No puedo esperar que llegue el terremoto para comenzar a pensar ay, ¿dónde es que está ubicado el hospital más cercano? Pues ni me acuerdo porque a lo mejor el terremoto fue de una magnitud que cambia todo lo que es la estructura y no lo recuerda dónde está. Una lista sobre los datos de las cuentas bancarias, el inventario de equipo, los artículos especiales para los bebés, personas vulnerables, ancianos, los que estén enfermos, los incapacitados. Todos esos instrumentos que dije anteriormente se refiere a algunas de las más importantes recomendaciones que usted debe hacer previo a que ocurra un terremoto.